Tenemos la actividad del Grupo 2, Italia, recibiendo a la escuadra de Polonia. Ahí está Roberto Di Matteo al minuto 23, conectando el 1 por 0 para la escuadra Azurra. En un buen servicio, muy bueno el remate también, tiro de esquina. Un remate, rechazó el guardameta Bosniak, pero Paolo Maldini, el hijo del técnico, viene y conecta el 2 por 0 al minuto 37, Italia se estaba llevando ya un triunfo. En el segundo tiempo aparece Roberto Baggio y vean la manera de capitalizar. Muchos problemas con el Milán, pero con la selección hace un gol, Italia le gana 3.